Regresó 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 Es que esta luna no sorpresas Imaginaba la cereza Ya se lloró de mi cabeza Y envolviendo cristianesas Y sus ojos empezaron a entrar Voy a ser mi ser Lo que debía hacer a ti Es que nunca la conocí Mujer ha sido igual En volver con ella otra vez Me volveré a lastimar Lo que debía hacer a ti Porque de nuevo me haría sufrir Y es así que la dejé ir Lo que debía hacer a ti Lo que debía hacer a ti YEEEEEEEEEEEEEEEEEEE